Hoy, compartamos la Palabra de Dios con el sermón titulado La gloria de Jerusalén al mundo entero. Una pregunta. Cuando vayamos al cielo, veremos a Dios, ¿verdad? En el cielo, no nos encontraremos solo con Dios Padre. Sin duda, nos encontraremos también con Dios Madre. Y también podremos encontrarnos con Elías, Eliseo, Elquisedec, Abraham, Noé, Jacob, Isaac, ¿no es cierto? Sin embargo, el diablo difunde mentiras por todo el mundo para impedirnos seguir correctamente las enseñanzas de la Biblia, diciendo, en el reino de los cielos solo existe Dios Padre. Acerca de esto, en Isaías, capítulo 60, está escrito, «Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones». Por eso, en esta época, todos los hijos de Sion deben hacer que la luz de Jerusalén no quede como una luz escondida bajo tierra, sino que alumbre como una lámpara en el techo. Acerca de nuestro malvado enemigo el diablo, en Génesis, capítulo 3, versículo 15, está escrito, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya». Hasta el último día de este mundo, siempre habrá adversarios. Ellos difamarán la verdad de Dios Madre con mentiras y tratarán de obstaculizar la obra que nuestra Madre está realizando. Pero la Biblia nos enseña que el resto de la descendencia de la mujer profetizado en Apocalipsis, capítulo 12, debe mostrar la gloria de Dios Madre, siendo guardias sobre los muros de Jerusalén hasta que ella reciba gloria y alabanza en toda la tierra, como dice Isaías, capítulo 62. Hoy en día, ya que estamos difundiendo la verdad de Dios Madre a todo el mundo, también aparecen muchas personas que se esfuerzan por negarla. Como sea, la Biblia nos enseña que debemos querer en Dios Madre y que nuestra Madre vino a la tierra a salvar a sus hijos. En Génesis, nos lo da a entender a través de Adán y Eva, con la palabra «Eva es Madre de todos los vivientes». Y las palabras de Apocalipsis, capítulo 19, nos muestran que la esposa del Cordero ciertamente existe. También está profetizado que la humanidad puede recibir el agua de la vida del Cordero y su esposa, ¿verdad? Pero Satanás impide a la gente conocer esta verdad. Él trata de ocultar la verdad sobre Dios Madre para que la gente no pueda darse cuenta. Por tanto, lo que vamos a indagar hoy a través de la Biblia es, cuando vayamos al cielo, ¿realmente estarán allí no solo Dios Padre, sino también Dios Madre? Con solo resolver esta cuestión, podremos distinguir qué iglesias son falsas y cuál es la iglesia verdadera. Entonces, ¿estamos en la iglesia verdadera que puede ir al reino de los cielos? También vamos a poder confirmar esto. Veamos juntos Génesis, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios creó a los seres humanos, así como el universo y todas las cosas que hay en él. Cuando Dios iba a crear al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, nosotros vamos a crear al hombre. ¿No es cierto? Ya que dice nosotros, significa que no es solo uno, ¿verdad? Este Dios que se expresa como nosotros, diciendo, hagamos, ¿acaso no es el Dios que creó a la humanidad y el que da a todos vida y aliento? Entonces, ya que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, veamos qué aspecto tenían las personas que Dios creó. Leamos el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios, que se expresó como nosotros, creó un hombre y una mujer a su imagen. ¿No nos muestra esto claramente, que existe un Dios que tiene imagen masculina y un Dios de imagen femenina? Todo el mundo está de acuerdo en que el Dios de imagen masculina es Dios Padre. Pero la gente no busca al Dios de imagen femenina ni habla de ella. Pero, ¿significa eso que no existe? Por supuesto que existe. Si al Dios de imagen masculina lo llamamos Padre, ¿cómo debemos llamar al Dios de imagen femenina que nos dio vida y aliento a todos los seres humanos? Debemos llamarla Dios Madre. Dios Padre y Dios Madre han existido en el cielo desde antes de que hubiera seres humanos en la tierra. La Biblia nos enseña que ellos dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen, y crearon un hombre y una mujer en esta tierra. Entonces, está claro que en el cielo al que iremos no solo está Dios Padre, sino también Dios Madre. ¿Quién es el que enseña que existe un reino de los cielos donde no hay Dios Madre? En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios dijo a Satanás, «Satanás pondré en amistad entre ti y la mujer». Así que Satanás siempre se esfuerza por tapar todo lo que hace Madre, que es la mujer, y por ocultar su existencia. Intenta que las personas no se den cuenta del grandioso amor y sacrificio de nuestra Madre. La principal labor que hace Satanás en esta tierra es impedir que la gente conozca a Dios Madre a fin de que no puedan ir al reino de los cielos donde está Dios Madre. Además, al impedir a las personas guardar las leyes, mandamientos y estatutos de Dios, Satanás hace que los hijos no puedan comprender la existencia de Dios Madre y que se le opongan y no crean en ella. Por eso, mediante la profecía de Isaías, capítulo 62, Dios nos dijo, «Haced que Jerusalén reciba gloria y alabanza en todo el mundo». ¿No significa esto que debemos hacer que todas las personas del mundo conozcan a Madre y sigan sus enseñanzas? Si hacemos esto, el mundo de tiniebla se convertirá en un mundo lleno de luz donde la gente podrá distinguir correctamente el bien del mal y finalmente nacerán los hijos del cielo que solo siguen la justicia y rechazan la maldad. Entonces, Dios establecerá y afirmará a Jerusalén para que todos los pueblos de la tierra puedan reconocerla. les dará un corazón que anhela a Jerusalén y reunirá a los hijos que comparten con Jerusalén la alegría y la tristeza, trayéndolos a Sion y guiándolos a la última verdad. Por eso, según Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17, en los últimos días, Dios Padre no dice solo venid a mí, sino que Dios Padre y Dios Madre aparecen juntos y dicen todo el que quiera y el que tenga sed, venga. Existen Dios Padre y Dios Madre. La Biblia enseña que Dios creó este mundo como una sombra para que la humanidad pueda entender esto. Pero si uno no comprende este hecho, cuando oiga toda clase de mentiras y de argumentos engañosos, pensará «Oh, ¿de verdad?» Se llenará de dudas y terminará alejándose de la salvación que había costado tanto obtener. Hay casos así de tristes. Hermanos, ¿podemos tener alguna esperanza en esta tierra? La epidemia del coronavirus ya ha causado más de un millón cien mil muertos. Debemos tener esto muy en cuenta. Si en el reino de los cielos no estuviera Madre, ¿realmente podría ser el reino de los cielos? Como está escrito, no añadan ni quiten de las palabras de Dios. Si aceptamos sus palabras tal como son, no cabe duda de que en el reino de los cielos alquiremos no está solo Dios Padre, sino también Dios Madre. Satanás sigue negando la existencia de Dios Madre con varios argumentos para alejarnos del cielo. Pero tenemos las magníficas enseñanzas que Dios nos ha dejado en la Biblia. La Biblia enseña que, antes de crear a los seres humanos en esta tierra, Dios Padre y Dios Madre que existían en el mundo espiritual, dijeron, hagamos al hombre. Y Dios nos dijo que no debemos añadir ni quitar de esas palabras. Entonces, ¿podemos decir que Dios Madre no existe? Hoy en día, aunque existen incontables religiones, ninguna de ellas cree en Dios Madre, así que no tienen la verdad. Eso significa que no pueden recibir el reino de los cielos. Podemos confirmar esto a través de Mateo, capítulo 13, versículo 10. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él, respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo qué dice que les pasa, no ven y oyendo qué les ocurre, no oyen ni entienden. Sigamos con el versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Versículo 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. Si el apóstol Juan viviera en esta época y pudiera ver la realidad de la Nueva Jerusalén, qué feliz se sentiría. El rey David, cuando trajo el arca del pacto de Dios a la ciudad de David, estaba tan feliz que bailaba como un niño ante Dios. el apóstol Juan también haría así, ¿verdad? Hoy en día hay muchas personas que, por mucho que lean la Biblia, no se dan cuenta de que Dios Madre existe. Aunque tienen ojos, no lo ven. Pero, ¿y nosotros? ¿Cómo son nuestros ojos? ¿Quién nos ha permitido verlo todo? Está escrito, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Dios nos ha traído. Ya que hemos recibido hasta gran bendición, qué agradecidos estamos, ¿verdad? Cuando vayamos al cielo, veremos realmente qué grandiosas son las bendiciones que hemos recibido. Hasta entonces, debemos perseverar. Por eso, nos es necesaria la paciencia. Ahora que llevamos diez meses con la pandemia del COVID-19, la gente está perdiendo la fe. Muchas personas en todo el mundo dicen, estoy desesperado, ya no puedo vivir así. También dicen cosas como, tal vez, ese día del juicio del que habla el cristianismo realmente se acerca. Esto es lo que dice la gente del mundo. Pero, ¿y nosotros? ¿No tenemos la esperanza de un futuro fantástico en un mundo maravilloso? no podemos dejar de dar gracias a Dios Padre y Dios Madre por habernos permitido tener fe. Dios nos ha enseñado repetidamente que Dios Madre realmente existe a través de las cosas que hay en esta tierra, pero la gente de este mundo no se da cuenta y no comprende correctamente esta enseñanza. a través de Apocalipsis capítulo 4 averigüemos qué pistas nos ha dejado Dios. Veamos Apocalipsis capítulo 4 versículo 11. Los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y... ¿por voluntad de quién? por tu voluntad existen y fueron creadas. Ya que dicen por tu voluntad existen, la creación del varón a imagen de Dios Padre y de la mujer a imagen de Dios Madre fue por voluntad ¿de quién? fue por voluntad de Dios. Entonces, al ver que hay hombres en esta tierra comprendemos, ¡ah! existe Dios Padre y viendo que hay mujeres ¿a quién debemos comprender? ¡ah! en el cielo también existe Dios Madre. Dios creó hombres y mujeres en esta tierra para que pudiéramos entender esto fácilmente. Esta es la voluntad de Dios al crear así a los seres humanos. No debemos olvidar esto. Dios también creó muchas especies de animales. Los pájaros que vuelan por el cielo solo tienen papá pájaro también tienen mamá pájaro y los peces del mar todos tienen papá pez y mamá pez. ¿Por qué Dios los creó así? Los hermosos ciervos que corren por el campo también tienen papá ciervo y mamá ciervo. ¿Por qué los creó así? La cebra tiene papá cebra y mamá cebra. ¿Por qué los creó así? La Biblia nos enseña que todo fue hecho por la voluntad de Dios. No es así solo en el reino animal sino también en el reino vegetal. Existen flores papá y flores mamá. También los árboles tienen árbol padre y árbol madre. Los seres humanos también reciben la vida a través de sus madres. Es realmente admirable. Si no existieran las madres la descendencia no podría existir. Piensen detenidamente en el hecho de que todo fue creado por la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios creó todo así? Todos los días la creación nos está dando una enseñanza. Tenéis Dios madre. Las flores nos enseñan existe Dios madre. Los conejos nos muestran existe Dios madre. Los ciervos nos muestran existe Dios madre. Los gansos que vuelan por el cielo dicen existe Dios madre. Y también los peces del mar, los pájaros del cielo, los animales del campo y todas las cosas creadas. Dios ha revelado la existencia de Dios madre a través de todas las cosas creadas. Dios creó este mundo por su voluntad e hizo que las personas tuviéramos padre y madre para hacernos conocer su voluntad. Esta voluntad es que todos los seres vivos reciban la vida por medio de sus madres. En el camino de entrada al instituto de formación Go and Come hay muchos árboles de Ginkgo. En esta época se vuelven amarillos muy hermosos. curiosamente entre todos esos árboles son pocos los que dan fruto. La razón es que la mayoría son árboles padre y solo hay unos pocos árboles madre. Solo los árboles madre dan fruto. Es sorprendente. Dios los creó de esta manera. Si preguntáramos a un árbol de Ginkgo ¿Quién te dio la vida? Respondería mi mamá. Si preguntáramos a un ganso ¿Quién te dio la vida? Diría fue mi mamá. Dios creó las cosas de la naturaleza que podemos ver con los ojos como un libro de texto acerca del mundo espiritual. ¿Por qué Dios hizo así? Averigüémoslo a través de Romanos capítulo 1 versículo 20. Porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Está escrito que el invisible poder y la deidad de Dios se muestran a través de las cosas que Dios creó de modo que nadie pueda poner excusas. Si miramos las cosas que Dios creó podemos entender su divinidad y darnos cuenta de que existen un Dios masculino y un Dios femenino. En el último día nadie puede excusarse diciendo es que yo no sabía que existía Dios madre por eso no creí en ella. ¿Acaso todas las cosas de la naturaleza no dan testimonio de la existencia de Dios madre? Viendo todas estas pruebas podemos entender fácilmente quién es el que enseña que no existe Dios madre. Este es un asunto que la Biblia menciona varias veces para darnos entendimiento. Dice que Dios creó las cosas de esta tierra como una sombra de las cosas del cielo. Entonces si las cosas terrenales son una sombra ¿qué son las cosas celestiales? Miramos Hebreos capítulo 8 versículo 5 los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Esto significa que las cosas celestiales son la realidad ¿cierto? Por lo tanto lo que hay en la tierra solo es una sombra que muestra lo que hay en el cielo como una maqueta ¿verdad? entonces si algo no existe en el cielo ¿puede existir en esta tierra? No puede. Existen padres en esta tierra como una sombra del padre que está en el cielo entonces si hay madres en esta tierra ¿quién existe en el cielo? Ya que en el cielo existe una madre que es la realidad ¿pueden existir las madres en este mundo que es una copia? Lo mismo ocurre con los hermanos y hermanas ya que hay hermanos en las familias de la tierra no hay duda de que en el mundo espiritual hay hermanos y hermanas confirmemos que las cosas de esta tierra realmente son una sombra de lo que hay en el cielo Veamos Mateo capítulo 6 versículo 8 No os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis vosotros pues oraréis así ¿cómo lo llama? Padre nuestro que estás en los cielos ya que tenemos a nuestro padre celestial también hay personas que son padres en esta tierra ¿puede existir una copia si no existe su realidad? Desde luego que no Dios nos mostró claramente a través de Mateo capítulo 6 que tenemos a Dios padre en el mundo espiritual ya que en esta tierra la palabra padre se utiliza en el contexto de la familia debemos estudiar acerca de la familia comparando lo que hay en esta tierra con lo que hay en el cielo la palabra padre se refiere a un hombre que tiene hijos veamos segunda de Corintios capítulo 6 versículo 17 por lo cual salid en medio de ellos y apartaos dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre versículo 18 y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas ¿quién dice esto? Dios dijo estas palabras si nos paramos a pensar en la relación de sombra y realidad que hay entre la familia terrenal y la familia celestial vemos que existe un padre espiritual y padres físicos y que también hay hijos espirituales e hijos físicos entonces ¿existen las madres físicas o no? desde luego que existen en Génesis capítulo 1 Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y copiando su imagen crearon un hombre y una mujer ¿verdad? si no existiera Dios madre no habría sido creada la mujer a su imagen quien nos dio a luz como ángeles en el mundo espiritual en el reino de los cielos y ha estado sacrificándose constantemente por nosotros es nuestra madre celestial la razón por la que Dios dio el amor maternal a las madres de esta tierra ¿acaso no fue para hacernos comprender el amor de nuestra madre celestial? esta es la providencia de Dios ¿verdad? en Gálatas capítulo 4 versículo 26 está escrito más la Jerusalén de arriba la cual es madre de todos nosotros es libre tenemos a nuestras madres físicas entonces la madre de nuestras almas existe o no aquí está escrito la Jerusalén de arriba y en Apocalipsis capítulo 21 Juan vio un ángel que le dijo te mostraré a la esposa del cordero y ¿qué fue lo que le mostró descendiendo del cielo? le mostró a Jerusalén podemos sentir que Dios se ha esforzado mucho para entregar esta verdad como un regalo especial dado por gracia solo a los hijos del cielo si después de decir te mostraré a la esposa del cordero hubiera mostrado abiertamente a la esposa hoy habría multitud de falsas madres que nos confundirían impidiéndonos encontrar a nuestra madre verdadera por eso el ángel prometió te mostraré a la esposa del cordero y le mostró a Jerusalén y en Gálatas acerca de esta Jerusalén está escrito ella es nuestra madre tenemos a nuestra eterna madre celestial hoy podemos distinguir fácilmente entre la iglesia verdadera y las falsas iglesias según si tienen o no a Dios madre las iglesias donde no hay Dios madre no pueden ser la iglesia verdadera no pueden tener vida la Biblia enseña acerca del reino de los cielos donde existen Dios padre y Dios madre Dios ha dicho ahora se puede revelar la existencia de Jerusalén nuestro padre dejó todo preparado para que después de su ascensión pudiéramos mostrar a nuestra madre por tanto vayamos a Samaria y hasta lo último de la tierra diciendo creed en Dios madre la Biblia y los profetas nos muestran que todos los hijos de Dios debemos mostrar la gloria de Dios madre a Samaria y hasta lo último de la tierra a nuestro alrededor hay muchas personas que aún no conocen a Dios o que no lo comprenden correctamente ayudémosles a conocer completamente a Dios padre y Dios madre mostremos la gloria de Jerusalén sin descansar hasta que ella reciba gloria y alabanza en todas las naciones del mundo realizando el movimiento del Espíritu Santo desde este otoño sin duda Dios padre y Dios madre abrirán el camino para todos los pueblos a veces pensamos hay un gran mar como el mar rojo ante nosotros ¿cómo podremos cruzarlo? no tenemos un barco ni otro medio pero Dios dividió el mar rojo y permitió a los israelitas atravesarlo fácilmente haciendo algo que estaba más allá de la imaginación humana ¿verdad? Dios lo cumple todo Dios no solo es capaz de dividir el mar rojo puede incluso dividir el cielo haciendo cosas sorprendentes veamos Apocalipsis capítulo 22 versículo 17 y el espíritu y la esposa es decir Dios padre y Dios madre ellos están llamando a todos sus amados hijos que están por todo el mundo dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente no podemos recibir el agua de la vida sin ir al padre y madre Jesús explica acerca del agua de la vida en Juan capítulo 4 versículo 14 mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna esto significa el agua de la vida que yo os daré se convertirá en el agua que da vida eterna en definitiva ¿qué es lo que nos dan el espíritu y la esposa? nos dan vida eterna ¿dónde la dan? según Salmos capítulo 133 ¿dónde es dada la vida eterna? en Sion nos están diciendo venid a Sion donde están padre y madre y tomad aquí del agua que da vida eterna tanto como queráis el que tiene sed todo el que quiera venga y reciba el agua de la vida gratuitamente hoy estamos estudiando juntos las palabras de Dios tal como son ahora padre y madre están llamando a las personas de todas las naciones para que vengan rápido a Sion prediquemos diciendo Dios padre y Dios madre nos han enviado hoy para que salvemos a su familia por eso vengan a los brazos de padre y madre traigo una invitación para usted vuelva a los brazos de Dios mostrémosles el camino para que puedan venir al seno de Dios mientras tengamos la oportunidad espero que todos los miembros de Sion guiemos a muchas almas al arrepentimiento para que resplandezcamos como las estrellas a perpetua eternidad con esto concluyo el sermón de hoy muchas gracias